¿Cómo adentraron armas si los policías son los mismos corruptos? Familiares de presos repiten una pregunta que se hace la mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo ingresan las armas a los centros de privación de libertad? La falta de respuestas provocó en esta ocasión que al menos una docena de personas pierda la vida, paradójicamente en un pabellón de baja seguridad. Nosotros lamentamos muchísimo lo que está sucediendo, lamentamos muchísimo que el perfil psicológico de las personas cada vez esté mucho más afectado en los centros penitenciarios para que cometan estos actos de enorme irracionalidad. El ministro Carrillo aclaró en un tuit que equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad que corresponderían a 12 cuerpos y no a 13, como se informó inicialmente. Para la abogada especializada en derechos humanos María Dolores Miño, la violencia exacerbada en el contexto penitenciario evidencia la situación del país entero. Aceptar y entender y no poner en duda el hecho de que efectivamente hay mafias y grupos delincuenciales altamente violentos operando dentro de las prisiones. Según Miño, es necesario que el Estado ecuatoriano atienda de forma eficiente este tema y garantice las vidas de los privados de libertad. Después de tantas masacres, lo que nos corresponde es saber, en primer lugar, qué medidas efectivas han adoptado y, dos, cómo estas medidas han servido o no han servido en su defecto para controlar la violencia carcelaria. Tras recuperar el control de la prisión, el gobierno ecuatoriano confirmó el decomienzo de armas blancas, una pistola e incluso un fusil. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.